Esta semana el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dará a conocer la apertura del sistema de reservaciones en línea para visitar el Parque Nacional Chiripó con un plan de acción. Esta área protegida se mantiene cerrada temporalmente desde el 15 de febrero, debido a que un día antes caducó el contrato a los concesionarios de los servicios no esenciales, como era el Consorcio de Aguas Eternas, por lo que no es posible realizar reservaciones. Mientras está a la espera de la resolución de un recurso de apelación a la adjudicación del nuevo contrato de servicios no esenciales, la institución tomará acciones para habilitar el sendero principal, donde se registrarán algunos cambios. En conferencia de prensa la institución va a sacar lo que es la apertura de lo que es el sistema de reservaciones con un plan de acción que nos va a permitir la oferta de servicios turísticos en el Parque Nacional Chiripó por el sendero principal. Le estaríamos comunicando cuáles son las acciones que tiene para finales de febrero o principios de marzo la institucionalidad para habilitar el sendero principal, donde de antemano le estamos diciendo que sí van a haber algunos cambios y ajustes, pero principalmente sensibilizando a los turistas que recojan y traigan de vuelta sus mismos desechos, los desechos que están en este caso generando, porque ya no vamos a tener una concesión, que sea el concesionario encargado de bajar todo lo que sea. El director del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chan, tras una consulta de TV Sur Noticias, dijo que habrá cambios en el tema de la alimentación, por ejemplo, pero que no podría brindar muchos detalles, pues el SINAC brindará toda la información en estos días. Adelantando, vamos a indicar que en ningún momento se va a permitir la cocción de alimentos en la parte alta, por lo tanto, digamos, por unos temas de seguridad, tanto de los ecosistemas como de infraestructura, pero eso lo vamos a ver con detalle. Lo que sí podemos decir es que la gente va a tener que subir, ya sea con alimentos preparados o con, en este caso, digamos, alimentos de fácil preparación que no requieren cocción, pero eso lo vamos a ver en detalle. Eso sí, reiteró que existen otros sectores dentro del mismo Parque Nacional Chiripó, los cuales pueden disfrutar todos los turistas interesados. Una de las opciones es la ruta Herradura Ceruram, que dura dos días. El contacto es adierradura.com Lo que podemos decir de la concesión de servicios esenciales es, primero, quitar un mito, que es que el Parque Chiripó no está cerrado. El Parque Chiripó es un parque que tiene diferentes sectores y que sí hemos dicho que para operar mucho el turismo, principalmente en base a Crestones, en la parte alta, necesitamos de servicios para los turistas. Entonces, en este momento tenemos habilitado el Parque Nacional Chiripó en dos rutas, principalmente, una que es una ruta lindísima, que es la ruta Herradura-Urán-Ciripó, la hice en octubre, ¿verdad? Son 50 kilómetros en tres días y tenemos que habilitar, digamos, un albergue en Paso de los Indios. En este momento estamos desarrollando, por el tema de base Crestones, que la gente pueda ir el primer día, camina a Paso de los Indios, ahí hay un refugio, se quedan. El segundo día van al Cerro Urán, que es un cerro impresionante, muy lindo, de las bellezas del Parque Nacional Chiripó y se regresan por Herradura. Y la otra ruta disponible es San Jerónimo-Sabana de los Leones por un día y se pueden comunicar al contacto info.sanjeronimochiripó.com Y en el caso del otro permiso que tiene habilitado el Parque Nacional Chiripó es por el sector de San Jerónimo de San Pedro, donde tenemos un sub y baja el mismo día hacia la Sabana de los Leones. Una gira lindísima de seis, siete horas en condiciones muy, muy lindas e ingresando, pasando por los rebeldales y llegando, digamos, a los ecosistemas de páramo y de sabana. Por ello, se está a la espera de lo que indiquen las autoridades en torno a la apertura nuevamente a los turistas por el sendero principal al Chiripó.